Debo ser una idiota de llorar por tu amor Debo ser una salsa de llorar por tu querer Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser una idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer La mancha más alegre arriba ¡Vamos! ¡Eso! La palma es arriba Y los brazos arriba Y las palmas arriba Sin llorar, sin llorar La vida se ha hecho para reír Para gozar ¡Eso! ¡Lo cantamos! Debo ser una idiota de llorar por tu amor Debo ser una salsa de llorar por tu querer Sabiendo que no me amas, yo llorando estoy por ti Debo ser una idiota de llorar por tu amor Y si el amor es así, no sé qué voy a hacer Cuando mi amor te dice, olvídese amor ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mira mi madrecita, cómo llorar de llorar por tu querer Perdóname mamita Debo ser una idiota de llorar por tu amor Y si el amor es así, no sé qué voy a hacer Perdóname madre mía Algún día lo olvidaré Y si yo lloré por este amor Si yo he sufrido por este No vale la pena ¡Eso! Salud para Rosentita Moyo Y Melisa Moyo ¡Eso! Y la mancha va a salir en donde está en esta noche Y la cerveza es arriba Cerveza es arriba Cerveza es arriba Cerveza es arriba Así, así Y lo mandamos Debo ser una idiota de llorar por tu amor Debo ser una salsa de llorar por tu querer Sabiendo que no me amas Debo ser una idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Desafíjate, dice, olvídese amor Hasta mi madrecita de llorar por tu querer Perdóname mamita ¡Eso! 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 ¿Y dónde están las mujeres? ¡Eso! 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 Debo ser una idiota de llorar por tu amor ¡Eso! 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 Gracias Sabadea, 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 sabadea Eso Seguimos Eso Zapatino, 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 zapatino Fuertecida, 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 fuertecida Y lo cantamos Si eso queda lo que hice por tu amor En mi mente, en mi alma estás tú Si tú quieras cuando quiero abrazarte Yo tenerte a abrazar Ustedes Te amo mi amor Te amo Te amo cuando ganó mi corazón Yo no sé qué haría Si tu amor Yo me moriría Por tu amor Por tu amor Rrrrr Rrrrr Te amo Te amo mi amor Eso Ahora Todas las mujeres Una vueltecita a las mujeres Una vueltecita a las mujeres Y lo cantamos Y lo cantamos Si eso queda lo que hice por tu amor En mi mente En mi mente Y en mi alma estás tú Si eso queda lo que quiero abrazarte Yo tenerte a ver Ustedes Ustedes Te amo ¿Qué dices? Y te amo cuando ganó mi corazón Yo no sé qué haría Si tú Yo me moriría Eso Eso San Pedro arriba Eso Y todo mundo zapateando Ahora Zapateo Es un zapateo Es un zapateo Es un zapateo Ay, ay, ay Una vueltecita a las mujeres Una vueltecita a las mujeres Lo cantamos Si supiera lo que hice por tu amor En mi mente Y en mi alma estás tú Si supiera cuando quiero abrazarte Yo tenerte a ver fuerte chico fuerte ¿Qué dices? Te amo Y te amo cuando ganó mi corazón Yo no sé qué haría Si tu amor Yo me moriría Por tu amor Eso Eso Fuentecita 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 Yo me moriría Por tu amor Vamos, signedido Gracias Y esa vueltecita Y esa vueltecita Y esa vueltecita Y esa vueltecita Alto y enamorado de ti, ilusionado de tu amor Tengo pasaron las noches y los días se fueron Veo pasando el tiempo, estrellita de lobo ¡Eso! Y las palmas arriba, y los brazos arriba, y las palmas arriba Yo te prometo amarte para siempre en mi vida Y las cadenas de fuego, vuelvan separados mi amor Tú serás la sombra y yo, y tú serás mi luna Con dos conjuntos mi amor, chiquita linda princesa ¡Eso! Rompe el tejido, rompe el tejido Rompe el tejido, rompe el tejido Y dónde están las mujeres, y dónde están las mujeres, y dónde están las mujeres Ahora los varones ¡Eso! 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 ¡Es el zapateo! ¡Es el zapateo! Me dejaste, despreciaste, el amor que te ofrecí Me dejaste, despreciaste, el amor que te ofrecí Si algún día te acordarás, lágrimas de amor tú llorarás Si algún día te acordarás, lágrimas de amor tú llorarás Amarte no puedo, mi amor, solo me quiero olvidarte Amarte no puedo, mi amor, solo me quiero olvidarte Quieres que tampoco puedo, porque tú tienes tu dueño Quieres que tampoco puedo, porque tú tienes tu dueño Amarte no puedo, mi amor, porque tú eres prohibido Ahora Fuentecida, 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 fuentecida Con lágrimas en mis ojos te digo adiós, mi amor Con lágrimas en mis ojos te digo adiós, mi amor Me buscarás, me llamás, pero yo nunca me encontrarás Me buscarás, me llamás, pero yo nunca me encontrarás Solo me quiero olvidarte, porque amarte no puedo Solo me quiero olvidarte, porque amarte no puedo Quieres que tampoco puedo, porque tú tienes tu dueño Quieres que tampoco puedo, porque tú tienes tu dueño Fuentecida, 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 fuentecida Fuentecida, fuentecida, fuentecida Ese zapateo Arriba se me salga, te digo adiós, mi amor ¿Y qué hice? Arriba se me salga, te digo adiós, mi amor Me buscarás, me llamarás, pero nunca me encontrarás Me buscarás, me llamarás, pero nunca me encontrarás Amarte no puedo, mi amor, quererte tampoco puedo Amarte no puedo, mi amor, quererte tampoco puedo Solo me quiero olvidarte, porque aquí eres tu dueño Solo me quiero olvidarte, porque aquí eres tu dueño Amarte no puedo, mi amor, quererte tampoco puedo Amarte no puedo, mi amor, quererte tampoco puedo Amarte no puedo, que no sufra Amarte no puedo, mi amor, quererte no puedo, mi amor, quererte no Y es zapateo Zapatido, 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 zapatido Eso, señigo Eso, señigo Báinelo, gózalo, siételo, muévelo ¡Óyelo! Eh, 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 eh A zapatear, señores Zapatido, 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 zapatido Quisiera saber y cómo estás Quisiera saber con quién estás Quisiera saber y cómo estás Quisiera saber con quién estás Quiero abrazarte, mi amor Pero no puedo, porque no estás Quiero abrazarte, mi vida Pero no puedo, porque no estás Eh, eh, eh Quisiera saber y cómo estás, mi amor ¿Dónde estás? Estarás comiendo Eso Zapatido, 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 zapatido Y no quiero verte llorando Todo mal que haces se paga No quiero verte llorando Todo mal que haces se paga No quiero verte sufriendo Solo quiero que seas feliz No quiero verte sufriendo Solo quiero que seas feliz ¡Eso! ¡Felicción! ¡Salud, salud! ¡Gracias! ¡A la linda gente de San Pedro! ¡Una vueltecita a las mujeres! ¡Una vueltecita a las mujeres! ¡Una vueltecita a las mujeres! ¡Para ti, mi reina, con mucho cariño! Quisiera saber y cómo estás 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 Quiero abrazarte, mi amor Pero no puedo porque tú estás Quiero abrazarte, mi vida Pero no puedo porque tú estás ¡Eso! ¡Y lo cantamos los varones! ¡Zapatido! 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 Estar contigo jamás, tanto yo te amaba Estar contigo jamás Fuentecita, fuentecita Arriba San Pedro Te lo cantamos los varones Te ruego te suplico, no me dejes por favor Te ruego te suplico, no me dejes mi amor Te juro que cambiaré, de falle me arrepiento Te juro que cambiaré, de falle me arrepiento Te lo cantamos los varones Perdonarte no puedo, tu me fallaste mi amor Perdonarte no puedo, tu lo pagaste mi amor Tanto yo te amaba, volver contigo jamás Tanto yo te amaba, volver contigo jamás Jamás chiquito Gracias, gracias, te sobra la cerveza Vamos, vamos, baila, baila Y la palpa es arriba Y la palpa es arriba Perdóname mi amor Perdóname no puedo Perdóname mi amor ¿Sabes lo que te voy a decir, hijito? Reconozco mi error Ya estás gastado, ya estás rascado Reconozco mi error Voy a ser contigo Jamás chiquito Zapatea Zapatea Una vueltecita a las mujeres Una vueltecita a las mujeres Una vueltecita a las mujeres ¡Salud, salud! ¿Y dónde están los varones? ¿Y dónde están los varones? ¿Y dónde están los varones? Perdóname mi amor Perdóname no puedo Perdóname mi amor Perdóname no puedo Reconozco mi error Volver contigo jamás Reconozco mi error Volver contigo ¡Por la hueva! A ver y los varones Una vueltecita a los varones Una vueltecita a los varones Y una vueltecita a los varones Y una vueltecita a los varones ¡Rico! ¡Vamos Rosana! ¡Vamos Melissa!